Muy buenas, un nuevo vídeo, una nueva reseña en mi canal de YouTube y es de estos binoculares de la marca Apexel que también me ha elegido para hacer la primera reseña en español y la verdad es que tienen muy buena pinta. Son los 12 x 50 HD que ya nos dan una idea de que nos van a multiplicar por 12 esa imagen que estamos viendo y tengo muchas 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 ganas de probarlo así que nos vamos a ir ya a campo a ver qué es lo que trae la caja y qué tal funcionan. Acompáñenme. 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 bueno y ahora sí voy a hablarles específicamente de estos binoculares que son preciosos son de aluminio bastante fuertes duros recubiertos en goma y bueno además tienen toda la protección de goma así que son muy 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 bonitos además de al tacto realmente muy cómodos tienen esta esta empuñadura que realmente vale la pena también bueno todo lo que podemos utilizar es de goma la perilla también tenemos 12 lentes de acercamiento va de 90 metros a mil metros y es waterproof es ipx 7 o sea que tiene para estar media hora debajo del agua hasta un metro de profundidad así que otra de las prestaciones de este binocular de la marca aptex que está espectacular tiene una lente multicapa para eliminar la distorsión y unos 50 milímetros de diámetro para poder captar la mayor cantidad de luz que eso saben que es muy importante para el tema de la imagen como les decía amplia 12 veces y su interior está lleno de nitrógeno para que sus cristales no se empañen así que la tecnología de este binocular es realmente impresionante vamos a salir a probarlo para ver a ver qué tal funciona y para hacerlo vamos a utilizar este chiche porque nos va a poder permitir meter el teléfono para poder entonces utilizar el móvil directamente en el binocular y poder mostrarle a todos ustedes cómo funciona y Gracias por ver el video. Bueno, llega la hora de despedirme de esta nueva reseña de mi canal de YouTube. Les recuerdo que aquí tienen la lista de reseñas que hay muchas de diferentes productos y que las voy a seguir haciendo gracias a todas las marcas que me apoyan y me van enviando productos para que pueda compartir con todos ustedes. Pero no quiero despedirme sin antes decirles que en la caja de descripción de este video tienen un enlace para poder comprarlo. Pero no solamente eso sino que la marca Péxel nos ha brindado un código de descuento. Sí, cuando lo compren pongan teleaire y van a obtener un 10% de descuento en la compra de estos prismáticos profesionales. Así que muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Los espero por este canal en un próximo video. Se viene un reto muy importante para este final de año que les voy a estar contando en el próximo video. Y una reseña de un producto que estoy por recibir en los próximos días. Así que quédense atentos a la próxima notificación. Si no están suscritos al canal es el momento de hacerlo. Porque se viene en breve un tremendo video. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos la próxima. ¡Gracias por ver el video!